En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Tener las lámparas llenas de aceite significa tener nuestros corazones llenos del amor de Dios. Fragmento Reflexión Manual Minutos de Amor, Agosto 31 de 2018 La lámpara representa el interior de nuestro corazón. Si en nosotros está apagado el amor que Dios nos regala, quedamos en tinieblas, arrogancia, pecado, relaciones humanas enfermas. Sólo cuando abrimos la puerta al amor de Dios, la vida se llena, con esperanza infinita, que no depende de los resultados, sino de la maravillosa obra realizada por Jesús en nosotros. Cuando nos llenamos sólo de amores humanos, nos volvemos prisioneros, dependientes de las personas. Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Dejémoslo entrar, para que con su luz divina, Él ilumine toda tiniebla, llenándonos de su amor, construyendo con su gracia el mundo nuevo que tanto queremos. La paz y unidad verdaderas, que son regalo del Señor y el cielo, estamos dispuestos a recibirlo, es decir, con nuestro corazón puro. Si no es así, acudamos a la confesión. Nos liberará del pecado, llenándonos de su gracia, para renovarnos interiormente, con valentía, cambiar el mundo, poco a poco, aportando soluciones, nunca problemas, siendo motivo de amor, no piedra de tropiezo. Sólo nos salvamos juntos. Por eso, seamos valientes, guerreros de Dios. Oración, Señor, que busquemos tu amor verdadero e infinito, llenándonos de ti, para renovarnos, creando con tu ayuda un mundo mejor, llenándonos de esperanza, creando juntos el gran proyecto celestial que nos pides y permite que seamos plenos. Amén. Y no lo olvides, ora, con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez Música Música Música